Bien, bien, bien. Ya. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim. ¡Ajo, mi madre! ¡Vera, vera, vera! Sí, mamá, dime, hija, dime. ¡Feliz de Juan Froilán de todos los santos de Marichalá y Borbón! ¡Así me llamo yo, Juan Froilán, pa' los amigos! ¡Ay, qué pequeño! Desde que estás en Abu Dhabi, no quieres saber nada de tu madre. ¿Has comido, hijo? ¿Has dormido? ¿Te has puesto el chaquetón? ¿Y tu abuelo? ¿Cómo está tu abuelo? Mi abuelo es un aparato igual que yo, mamá. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí no nos vamos a reformar ninguno de los dos, vamos, que no creo en ellos. ¿Por qué, hijo mío? Oye, mamá, me habéis mandado a la tierra de los camellos. Esto es una locura, ¿eh, mamá? Claro, hijo, si tú sales más de noche que el camión de la basura. ¡Oh! Escúchame, dile algo bonito a tu madre, a ver si le alegra. ¿Qué te iba a decir? Pues, vamos, yo sí que soy la oveja negra. Dice que mi abuelo, rey Juan Carlos, se portaba al regular, un monarca con chispa. ¡Ven en la pista! La máquina de fotear. Me busco una empresa en Abu Dhabi, él me pudo a mí enchufar. Porque allí gano más, pero no pago na' de seguridad social. Y vengan piñete. ¡Vengan piñete! ¡Vengan piñete! Y vengan esos siete. ¡Que huele el paquete ese! Y otra noche, yo fumo, yo bebo, me parejo un montón a mi abuelo. Pero lo malo de Abu Dhabi es que ya no tengo subvención. Porque mi tío me ha desterrado y yo ya no soy un borbón. Era un borbón, porque yo me levantaba la voz, para arrancarme un cojón por los dos, y ahora todo lo tengo que hacer yo. Era un borbón y ahora soy la oveja negra, porque en toda la discoteca tengo la sangre caliente y repartía galletas del príncipe. Mami, no me llames, que yo estoy ocupado bebiendo ya que más. Ya decidí que esta noche se sale y me achupa mamboca, que mi corrupial es de pepe. ¡Ven, ven, 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 ven. Yo ya no estoy tan controlado, vuelvo a mi casa de lavada con la cara dobla. Porque tengo un rametazo también de malisada Este compro y la aumente a su reino independiente Que aunque sea la oveja negra se vive divinamente Desde que era chiquetito yo tenía muy mala fama Porque fui de cacería y me pegué un tiro con una bala Y ahora que soy grandecito y no voy de cacería Los tiritos de bebé cuando me los pego todavía Este compro y la aumente a su reino independiente Que aunque sea la oveja negra se vive divinamente Este compro y la aumente a su reino independiente Que aunque sea la oveja negra se vive divinamente Pues así se presentan estas ovejas negras Ya han jugado también con el título de esta agrupación gaditana de Martínez Ares Pero resulta que estas ovejas son muy corbonas Digo, un personaje con un nombre muy cortito, muy cortito Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y lo que siga Que ya no me lo sé Lo que siga, te agota la boli de tinta antes de terminar Madre mía Está bien, está bien Tranquilo, eh Venga, dale el trajetazo Vamos a darle el trajetazo Mi tío Felipe Mi tío Felipe, el rey de España Pero en verdad es un pelele Tú no hagas caso a lo que digan las noticias de la radio En la prensa o en la tele El rey Felipe es una farsa Aunque se crea que pasa Y te lo digo a ti, paisano Porque nuestro soberano ya no manda ni en su casa Que la verdad es evidente No hay que ser inteligente Vas a ver lo que se puede ser Y de verdad no es hablar por hablar Déjame que te cuente la realidad Un presidente que se juega la corona Por los independentistas Si no tragas te derrotan Un presidente que utiliza mano dura Siempre que a él le conviene Pero eso no es dictadura Que está mi España gobernada por un tipo Aferrado a su sillón Este rey Felipe No pone remedio Váyase que lo quiten Y no pueda seguir viviendo del cuento Y ahora te hacen firmar Un gran nichía Esclavo de Puigdemo Y como buen español Hay algunos que defienden Todavía la monarquía Pues ahí dejan estos proislanes particulares Estas ovejitas negras Su primer paso doble Donde demuestran que Oye, muy contento Con el paso de la monarquía Y las decisiones políticas parece que no están No, no También es verdad que parece que están a otras cosas Planta la que tenemos la foto Un agujerito En los refrescos, las latitas y en los tarjetazos Se calienta el teatro señores A la espera de ese segundo paso doble Como yo soy Como yo soy la oveja negra Tuve que irme de mi casa Tuve que irme de mi casa Abandoné nuestra frontera Pero lo hice con orgullo En un vuelo de primera Que yo no soy un gigante Que yo no soy un gigante Con mis papeles por delante Que con mi casta y mi apellido Se me abren todas las puertas Fíjate tú que sencillo Y a la hora de buscar trabajo No hace falta que me asuste Pues yo vengo con el chupé Y aunque no están mi papá y mi mamá Vivo de vacaciones que más me da El emigrante de verdad es una persona Es el vino para faña Incluso nuestra frontera El emigrante de verdad no quiere pagar Viene buscando un futuro O huyendo de una guerra El emigrante como fueron tu abuelo Que levantó una nación El que no delinque El que no me roba El que viene de frente buscando trabajo Siguiendo las normas Ese que se deja aquí su vida entera Ese que tuvo valor El que todo lo dejó Y el que le echó los cojones Pa' venir será Pa' tener Y reivindican en su segundo pasodobre Las figuras Del emigrante No ese emigrante caradura Que se vaya Con todas las comodidades No, no El que va luchando por su futuro Mariana Que tristemente es una realidad Que vemos demasiado a diario Efectivamente Tanto personas que vienen a España En busca de un futuro mejor Como la cantidad de personas Que se van de España En busca de trabajo Por lo complicadísima que está la situación Y además haciendo una alusión muy bonita A nuestros abuelos Que tuvieron que irse en su día también En busca de ese futuro Efectivamente No caigamos los errores de los que fuimos Y acojamos a los que no Eso no va a poder ser Porque Otra vez, otra vez No hemos conseguido No hemos conseguido Fruilá, ¿nos bebemos un cubatista? Eso no va a poder ser ¿Por qué, oye? Porque Porque no hielo Trabajito ha costado, ¿eh? Fruilá, vamos a ver Si estamos aquí en Carmona Sí Vamos a celebrar los tres decantados Cuple A que no tiene cojones De cantar cuatro, carapapá ¿Qué no te caes? Suélteme el cubata ¡Porro, porro! Digo, pito, pito A ver ¡Porro, porro! Piquito, pito Mi hermana la pobrecita Mi hermana la pobrecita Tiene complejo A Victoria Federica Le sobran cuello Y eso tendrá que ver Con toda colega Que yo le daba De chiquetito Tiene regueso Como un camello Si se echa un puño O en el buche Por el camino Ay, ya le cumple Se ha puesto botón Y también pecho Está más guapa Y ya no tiene Tanto complejo Está soltera Y doy fe de ello Que porque nadie Tiene cojones Seguramente A meterle el cuello ¡Pito, pito, 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 pito! Yo salgo por Abu Dhabi Y escribí Yo salgo por Abu Dhabi Y escribí Yo salgo por Abu Dhabi Todos los días Para poder disfrutar Su gastronomía Hay un choque cultural Que yo he descubierto Aquí la gente Usa sus manos Y no utiliza Nadie el cubierto Fui a un local Fui a un local Recomendado Urdakari Y siendo la oveja negra De la familia Yo soy hermano ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Salí yo el otro día Con un colega Salí yo el otro día Había un montón de tíos todos calientes Por lo visto esa discoteca Era un club de esos pacientes Yo me escondí en un cuarto oscuro Y me cogieron todo el culo Con mi colega me fui pa' afuera Porque que nota tiene uno justo que vaya tela Le dije que yo no me hago más caso Pero tampoco le regí mucho Porque en verdad me llevé un mamazo A Leticia Sabatell yo la quiero un taco Porque siempre coincidimos en los lavabos Y me estuvo comentando el otro día Que a ella le gustan mucho las fiestas Que se producen en Andalucía La sabate es campillita Y hermana de la borriguita Los carnavales le gustan tela Porque ella muere con las comparsitas de su miel Estas dos fiestas que a ella le encantan Un ojo puesto a los carnavales Y el otro ojo se van a saltar Mi abuelo, un mujeriego Que fea es mi mamá Burdangar y un mangante Mi padre Marichala Y siendo la oveja negra de la familia Yo soy el manor Pues simpático y cargado de ritmo Los cumple de las chirigotas Yo sí que soy la oveja negra Y yo cargado de ritmo Porque madre mía que cansa hasta verlo No para quieto en el escenario Eso es darlo todo Sabía yo también que había algún personaje Que otro que no se iba a escapar Que era la hermana Efectivamente van al tipo No paran quietos Y uno cumple de donde oye Han dado un poquito por todos lados La gastronomía de Abu Dhabi Leticia Sabaté A todos los palitos Una chirigota que demuestra Que lo está pasando bien en las tablas Pues señores nos preparamos Que ahora vamos a escuchar El popurrito Una chirigota que demuestra Que es el referente mío Ay Que me gusta un botellón Y el abismo un tiroteo O meterme yo para el cuerpo Tres pastillitas azul Un cubata maribú Y un canutito para el pecho Y acabando el morazo Entre la cena y el suelo Y ahora quieren que me reforme Que sea un tío Conforme que tenga un poco de vista Si a mí me gustan los casinos Me gusta el juego y el vino Y además soy un artista Y ahora quieren que me bajen Y los frutas mediterráneos Y los frutas mediterráneos Esa mucha gente Que todo camello Tiene de Arabia Y eso es mentira Yo tengo un cabello Y es de Torreblanca Como a quien abuso a pies Está prohibido comer su famo Yo me traje chacina Escondida en el labio Ya me queda muy pota ¿Qué voy a hacer yo? Media carne de chay Un trocito a vos También el culo de un salsichón Retales de chacina En lo que como yo ¡Arriba! No puede ser que un gordo No te da ni siquiera Pa' comer amor Así me estoy quedando yo ¡Ole! ¡Ole la morita guapa! ¡La morita mandando! Es casa por la arena Y la puta no te queman Tiritas pa' este calcetín perdió ¡Perdío! ¡Perdío! Tiritas pa' este calcetín perdió ¡Ole es bajo, eh! Ya lo sé Que cada dos por tres La lavadora va y viene Y que no se detiene O qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que lo tengo En algún cajón O en la habitación O abajo en el edredón El calcetín no lo encuentro yo ¡Perdío! O verán invierno Cuando llegue el frío Con un pie caliente Y el otro ha resfío ¿Quién me va a peinar Mis enredones? ¿Quién me va a aflochar A mí los pantalones? ¿Quién me está para el invierno Si hace frío? Estoy desterrado Por culpa de mi tío Y quién de madrugada Cuando venga ciego Me va a prepararme Un caldito de fuchero Que si mi mamá Estuviera aquí contigo Seguro que me encuentra Que hace bien perdido Al salir yo de mi casa Como estaba torrayado Me fui a unos baños Para ver A ver si me quedo relajado Depende Yo me fui conmigo allí Y unos calzoncillos blancos Y allí nada más había tío Turbante arriba Y nada más abajo De penes De penes Lleno de penes En los baños Árabe Nada más había penes De penes Lleno de penes O en verdad Esta semana Ya yo te besé Al partir Una pastilla en dos Me di cuenta Que una entera Es mejor Hombre, por favor ¡Abravo! ¡Arriba los fruleanes! El señor de la noche Vita volvón, vita marichala El señor de la noche Siempre que salgo No me como nada El señor de la noche Alguna gente Me llaman frulean El señor de la noche Yo me bebo el cubata entero Me fumo hasta los ceniceros Me gasto todo mi dinero Siempre salí El señor de la noche Siempre que puedo Me voy sin pagar A la infanta Leolo Yo le echaba a un robo Yo, yo, yo Que está muy buena Es verdad Pero que es tu prima hermana ¿Eh? ¡Ole, la va con más ganas! Ahí lleva razón En la discoteca Conoce una piba Dice que se llama Maricru Ella es bailarina Viene de tu guía No veas cómo bailar Maricru Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor La muchacha turca es La reina de la noche es La muchacha turca es Es un muchacho turco Joven Dale a Maricru ¿Quién es carajo? Dale tú, dale tú Perdona por meter siempre la paga Y por dejarme hacer bien el idiota Perdona si me paso de la raya En los días en que me estreno Y mi mente se disloca Perdona por vivir siempre al límite Y terminará siendo payasada Pero amigos, a mí me enseño la vida Que un día eres el rey Y otro día no valen nada Así que esprime Y vive cada segundo Y que no Siempre por filosofía Y haz de que saber no sea un insulto Que te hice a tu rutina más preciada Disfruta un tanto, seré querido Haz el camino divertido Arriesgate y amas No lo ves pa' mañana No lo ves pa' mañana No lo ves pa' mañana ¡Eso es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la que desde luego no se le puede decir que no lo ha dado todo en el popurrí, Marian. Para nada, para nada. Y bueno, yo digo una cosa, vaya temazo, vaya clasicazo. Efectivamente han tirado de grandes clásicos, han derrochado energía, buen humor y eso siempre cala entre el público. Que ha devuelto el cariño con cariño, Marian. La verdad es que han ido muy bien recibidos, con mucho cariño. Han dejado muy buenas sensaciones. Efectivamente, además se empieza a ver el teatro lleno. Efectivamente, y eso sí que es una alegría.